Música Empezando por la Consejería de Hacienda, destacarles un expediente. Bien, hemos aprobado la prórroga para los próximos años del contrato que garantiza el correcto funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones en 4.700 edificios de la Junta, de los que 4.048 son hospitales, centros de salud o consultorios. El acuerdo implica un ahorro del 76% en telefonía móvil y del 56% en telefonía fija respecto al año 2010, como consecuencia de la aplicación de nuevas tarifas, la renovación tecnológica, el establecimiento de distintos perfiles de usuario y la reducción de líneas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, hemos autorizado una ayuda, una subvención de 3 millones de euros en ayudas directas a 774 trabajadores de Campofrío afectados por el expediente de regulación de Empleo, afectados por el expediente de regulación de empleo de fuerza mayor. Como saben, el viernes pasado se reunía y se constituía la Comisión Delegada Temporal para el asunto del incendio y la destrucción de la fábrica de Campofrío. Y allí ya se analizaron algunas cuestiones que tienen que ver con este expediente. Saben ustedes que se declaró un expediente suspensivo, un ERE suspensivo, y la empresa alcanzó un pacto social, un pacto de renta con los trabajadores. La Junta hoy lo que hace es autorizar 3 millones de euros en ayudas directas a los 724 trabajadores de Campofrío. ¿Para qué son estos 3 millones de euros? Que puede ser algo más, porque será un crédito ampliable, pues es un complemento. Es decir, los trabajadores, como consecuencia del ERE suspensivo, tienen derecho, lógicamente, a percibir una prestación contributiva por desempleo durante todo el periodo de vigencia del ERE suspensivo. Entonces, durante todo ese periodo, en el pacto social, en el pacto de renta que alcanzó la empresa con los trabajadores, se decidió poner un complemento para mejorar la renta, para mejorar el dinero que perciben los trabajadores. Esa ayuda complementaria son de 290 euros al mes, en 12 pagas. Pues la Junta de esos 290 euros al mes, la ayuda que va a dar la Junta son 203 euros al mes. Es decir, el 70% lo pone la Junta y lo pone a través del acuerdo que hoy hemos alcanzado. Por eso le digo que, aunque el acuerdo es de 3 millones, puede ser un crédito ampliable, porque puede ser algo más, depende del tiempo en que se tarde en construir la nueva fábrica. Pero lo importante es que es un complemento a la retribución por la que tiene derecho el trabajador a percibir la prestación contributiva como consecuencia del ERE suspensivo. Por eso, hay que hacer un complemento, llegó la empresa con los trabajadores a un acuerdo de rentas, en el pacto social que alcanzó con los trabajadores, de incrementar, complementar con 290 euros. Bueno, de esos 290 euros, 203 euros al mes los pone la Junta. Es decir, la Junta colabora o la ayuda complementaria de la Junta es del 70% total de la ayuda complementaria. También verán en la nota de prensa, aunque forma parte de otro expediente, que la Junta autoriza a Campofrío Food Group como la entidad colaboradora para la gestión de estas ayudas. Es decir, en vez de darlo directamente la ayuda a la Junta al trabajador, se imaginan que tendríamos que hacer 774 nóminas, lo que hace es pasarle el dinero a Campofrío y autorizarla para que sea ella la que gestione las ayudas. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Hoy la Junta ha conocido, el Consejo ha conocido, el plan de trabajo para el próximo año de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Ristres. Recuerdan que la Junta aprobó, el Gobierno de Castilla y León aprobó para el periodo de 2014 y 2020 lo que se conoce como Ristres, que define las actuaciones de ciencia y tecnología que se van a llevar a cabo durante estos seis años por parte de la Junta. Pero en ese mismo documento de la Ristres que mandamos al Gobierno de la Nación y a Bruselas, a Europa, se recogía y se recoge porque así lo exige la Unión Europea. Esto no es un capricho del Gobierno de la Comunidad, sino que lo exige que anualmente, cada año, antes de finalizar el año, hay que aprobar un plan de trabajo para cada uno de los años. En este caso, para el año 2015. En este año 2015 tenemos previsto movilizar por parte de la Administración Autonómica en torno a 315 millones de euros. Y en 2015 se van a mantener, lógicamente, los seis programas que se recogían en el documento de la Ristres, que son el programa de innovación empresarial y economía más competitiva, ciencia excelente y liderazgo, internacionalización, colaboración, sociedad innovadora y agenda digital para nuestra comunidad. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 910.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola preventivos de incendios forestales y de conservación de hábitats forestales en las provincias de Zamora y Salamanca. Si recuerdan y suman los expedientes de los últimos cuatro meses, que ha habido expedientes similares, podríamos decir, haciendo una suma de los últimos, insisto, cuatro o cinco meses, que hemos destinado en estos últimos cinco meses más de 10 millones para la conservación de nuestros montes. Y el segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente también es una inversión. El importe supera los 300.000 euros para obras de mejora del abastecimiento de aguas de Villafranca del Bierzo en la provincia de León. Cambiando de consejería y pasando ya por último a la consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de algo más de 428.000 euros destinado a la contratación por un año del suministro de medicamentos inmunosupresores para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y de soluciones para la terapia intravenosa con destino al Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Y el segundo también es la aprobación de un gasto. En este caso supera los 474.000 euros que se van a utilizar para contratar el soporte y mantenimiento del sistema de información de cuidados de enfermería. Se llama el sistema Gacela en nuestra comunidad autónoma. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Yo no sé si han tenido la oportunidad de hablar algo más de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Y si ya hay un pronunciamiento exacto de la Junta de Castilla y León sobre lo que van a hacer con la propuesta de Montoro? No, por pronunciamiento exacto lo hubo allí y figuran las actas del Consejo. Es decir, la Junta, la voz de la Junta la trasladó al Consejo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Consejería de Hacienda, y eso figuran las actas. Le recuerdo que fue un consejo en donde todo fue información verbal, no hubo ninguna información por escrito, no se nos dio ningún documento. Nosotros entendemos que tiene una parte de lo que nos informaron hasta ese momento. También le quiero decir que el presidente, a lo largo de estos dos últimos días, ha seguido trabajando por intentar mejorar lo que parece que se va a aprobar hoy, que es un decreto ley, tiene dos partes la información que nos dieron. Una parte positiva, que es de futuro. La deuda a partir de 2015, para todas las comunidades autónomas, nos la va a dar el Estado a tipo cero. Eso de futuro es bueno para todas. Nosotros fuimos allí con un ánimo claro. No queríamos perjudicar a nadie, pero que tampoco se perjudicase a nadie. Si no se trata... Estas que no han cumplido... No, no, mire, si nosotros entendemos que las que no cumplieron, en el momento que no cumplían, había que ser solidarias con ellas. Bueno, y no queríamos que ahora se las perjudicase. Ahora que la situación es distinta para el Reino de España. Entonces, esa primera parte es positiva para todas. Es decir, el futuro es positivo para todos. Pero ¿qué pasa con 2014 y con el pasado? Esa es la gran incógnita. Ahí es donde creemos que por la información que nos dieron, a no ser que se haya corregido, y eso lo sabremos cuando se apruebe hoy, parece que se aprueba el decreto ley, parece, lo sabremos en el Consejo de Ministros si se aprueba, que de pasado es bueno para todas las comunidades que fueron al FLAG. Es decir, 2014 y los años anteriores es bueno para todas. En 2014 las que fueron al FLAG se financiaron al 1%. Nosotros lo único que pedimos es, fíjese, ya no pedimos 2013, 2012, decimos 2014. Que nos ayuden en 2014, en este año, porque a nada que nos ayuden, por poco que nos ayuden, volveremos a cumplir el objetivo del DFID. Es que las que están en el FLAG a 2014 las financian al 1%, al 1%. Ya nos olvidamos de 2013 y 2014. Es verdad que, insisto, hay una parte positiva. A partir de 2015, ahí sí que se van a producir unos ahorros importantes. Pues en 2015 unos 150 millones de euros, en total de los próximos tres años un ahorro de, digo para Castileón, de unos 250 millones de euros, bien. Y todas las demás comunidades, autónomas, todas, todas, de futuro todas. Pero, hombre, ya no pedimos ni 2012 ni 2013, 2014. Que en 2014 se nos ayude a cumplir el objetivo del DFID. Cómo se va a ayudar a las que han acudido al FLAG, que se las ha financiado al 1%. Es lo único que pedimos. Y el presidente ha estado trabajando, insisto, a lo largo de estos dos días, de Nochebuena y Navidad, con el gobierno de España para intentar que se den cuenta de ese asunto. Si no queremos perjudicar a nadie. Dicho esto, y hay que recordarlo una vez más, es que el modelo es malo. Y yo creo que el modelo de financiación es malo. Lo hemos dicho desde el primer día. Es un modelo que nació mal. Que estamos, nos guste o no, estamos parcheándole. Y esto es un nuevo parche. Esto es un nuevo parche. Pero, bueno, ya sabemos que no es el momento, o no ha sido el momento, para reformar el modelo de financiación autonómica. No era el momento adecuado, en plena crisis, poner encima de la mesa una reforma del modelo de financiación. Bueno, bien, perfecto. Pero, hombre, que este parche, porque es un parche, esto no mejora el modelo de financiación. El modelo de financiación es malo y habrá que hacer frente a su reforma en algún momento, una vez que ya la situación económica es distinta, habrá que hacer frente a su reforma. Bueno, pues que este parche también nos ayude un poco para el pasado. Fíjese, ya ni para el pasado, para el presente. 2014 es presente. Es decir, bien para el futuro este parche, para todas, pero, hombre, que en el presente, nos olvidamos de los otros años, pero en el presente, en 2014, a nada que nos ayuden, lógicamente, cumpliríamos el objetivo del déficit. Y nos vendría bien, ya no solo por cumplir el objetivo del déficit, sino nos vendría bien para la comunidad autónoma. Y eso es lo que le puedo decir, no veremos cómo, porque allí, como saben, y además yo creo que les informó, no, creo no, estoy seguro, porque les seguí a ustedes, les informó la consejera de Hacienda, allí no se dio ningún documento y ningún papel, simplemente fue información verbal. De sus palabras, ¿se puede deducir que si no existe esa ayuda correspondiente a 2014, Castilla y León, por las cifras que hay ahora, incumpliría el objetivo del déficit? La autoridad salieron, justo salieron las cifras de hasta los últimos meses. En octubre ya nos pasaba un poquitín, un peligro. ¿Y cuánto sería la ayuda que necesitaría Castilla y León para...? No, no, la ayuda es que, igual que al resto de las comunidades que forman el FLAT, se ha financiado el 1%, que se tenga en cuenta eso para nosotros, y entonces sí que cumplíamos el objetivo perfectamente. Si no, como bien venía diciendo la consejera de Hacienda desde hacía tiempo, lo íbamos a tener muy complicado, todas, pero mire, vamos a no mirar a las demás, pero sí también nosotras, muy complicado, lo venía diciendo la consejera de Hacienda cada vez que iban saliendo datos, que seguíamos cumpliendo, seguíamos cumpliendo. Bueno, pues salieron el otro día, qué casualidad, el día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, salieron que algunas ya nos habíamos pasado un pelín. ¿Y habría una propuesta concreta para ayudar a la comunidad autónoma? ¿O si el presidente ha estado trabajando durante dos días? ¿El presidente ha estado trabajando, lógicamente? ¿Hay alguna propuesta concreta que trasladar? Lo que le he dicho, lo que yo le he dicho, que tenga en cuenta que si a nosotros se nos financiase, se nos hubiese financiado el 1%, lógicamente cumplíamos perfectamente. ¿La diferencia entre haberse financiado fuera y respecto al FLAG, numéricamente cuántos? No tengo ese dato aquí, no le tengo, pero vamos, ese dato se lo da la consejera de Hacienda en cuanto lo llame. ¿Cómo se traduce eso en millones de euros? No lo tengo, pero vamos, no le sepamos, es que no le tengo aquí. ¿Y Castilla y León se acogerá al FLAG social que se puso sobre la mesa? Bueno, vamos a ver cómo queda todo. Es que fíjese, imagínese, si es que estamos hablando de algo que no se nos ha dado por escrito, imagínese que por no cumplir el objetivo del déficit para 2014, en el decreto ley, se condiciona. Es que no lo sabemos. Se pone una serie de condiciones. Es que todo eso no se sabe. Eso tenemos que esperar a que finalice hoy el Consejo de Ministros, perdón, y conocer el texto articulado del decreto ley. Pero bueno, lo vamos a conocer pronto. Tampoco está habiendo el despido que esperen 15 días. Una hora. En las conversaciones de estos dos días, no sé qué receptividad ha tenido. Supongo que ha sido con el Ministerio de Hacienda, de Montoro. No sé cómo ha sido el trato del presidente, porque la interlocutora, digamos, hasta ahora había sido la consejera. No sé si el presidente ha recibido algo más de manera más... El presidente ha explicado cuál es el problema. Mire, no han tenido conversaciones con el ministro Montoro. Eso ya las tiene la consejera de Hacienda. Ha tenido conversaciones a otro nivel. Y ha explicado cuál es el problema. Ha centrado cuál es el problema. Ha centrado cuál es la situación. Es decir, porque en esto hay mucha confusión. Y no hay más que leer los medios de comunicación. No porque ustedes sean confusos, Dios me libre. Sino porque si uno analiza cómo se recogía en cada medio el Consejo de Política Fiscal y Financiera, era un sudoku difícil de entender. Pero no por ustedes, sino por las informaciones que lanzaba por un lado el ministro Montoro. Era complicado, era complejo aquello de entender. Entonces, han sido a otro nivel. Y lo que ha querido es hacer el diagnóstico que hacemos desde Castilla y León, el esfuerzo, trasladar el esfuerzo que han hecho los ciudadanos de Castilla y León. Insisto que aquí no es un pulso entre gobiernos. El gobierno de Castilla y León, para cumplir los objetivos del déficit de los últimos tres años, ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos. Quien ha hecho el esfuerzo ha sido los ciudadanos. Entonces, en este momento que España está mucho mejor, sobre todo desde el punto de vista de salir a los mercados, de financiar su deuda, de refinanciar su deuda, lo único que pedimos es a que aquellas que hemos hecho el esfuerzo, aquellos ciudadanos, aquellas comunidades, los ciudadanos de esas comunidades, que han hecho el esfuerzo, se les devuelva ese esfuerzo. Es sencillo de entender. Y esto no va contra nadie, no va contra las que fueron al FLA, contra las incumplidoras. Allá cada cual. Si hicimos el esfuerzo porque sabíamos que otras lo podían cumplir. Otros ciudadanos de otras comunidades. Bueno, allá cada cual. Pero, hombre, que se tenga en cuenta el esfuerzo como se ha hecho. Y que, por lo menos, ya nos olvidamos 2013 y 2012. En el presente, en 2014, se nos facilite cumplir el objetivo del déficit. Así de sencillo. No es tan difícil de entender. ¿Consideran que no acudir al FLA fue una decisión acertada o desacertada? Eso me lo pueden preguntar todos los jueves y todos los jueves le contaré lo mismo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y, además, creo que fue una decisión muy acertada. Les recuerdo que, en aquella época, el FLA se consideraba el rescate de las comunidades autónomas. Es que, ya sé que, como hay tanta información, se nos olvidan las cosas. Pero yo les animo a que repasen los medios de comunicación de aquella época. Ir a acudir al rescate. ¿Se acuerdan el debate en las Cortes? Van a tener que acudir ustedes al rescate, nos decía el Partido Socialista. Porque era algo negativo. Porque no era solo la financiación. Además de la financiación, había otras condiciones a acudir al FLA. Condiciones en las cuales tú perdías autonomía en la gestión. Se consideraba algo negativo ir al FLA. Pero lo consideraba... La opinión publicada y la opinión pública era acudir al rescate. Se nos ha olvidado eso. No nos arrepentimos para nada. Pero lo que decimos es que nosotros, las que no acudimos, hicimos un esfuerzo. Y gracias a ese esfuerzo, entre otras cuestiones, España está hoy en una mejor situación. Porque no solo ha sido el esfuerzo del gobierno de España, sino el esfuerzo de esas comunidades que no acudimos al FLA. Y eso ha hecho que España esté... Y no acudimos y cumplimos el objetivo del déficit. Eso ha hecho que España esté hoy, hoy y a día de hoy, en una situación mucho mejor. Y lo que decimos, hombre, hemos colaborado. No queremos que perjudique a las que acudieron. Porque no podían. Bastantes dificultades tuvieron. Pero, hombre, a las que hemos colaborado, beneficienos un poco. Es que, es que, en esta información verbal que ha dado el ministro a las comunidades autónomas en el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera, insisto, a unas comunidades se las beneficia para el pasado y para el futuro, a las que fueron al FLA. Y a otras, solo para el futuro, a las que no fuimos. Es bien sencillo. Mire, ya no pedimos que nos beneficien para el pasado como a las que fueron. Pero sí para el presente, 2014, y, lógicamente, bienvenido sea para el futuro. Sí, ¿nos puede concretar si puede ser con quien se han mantenido esas conversaciones a otro nivel? No, no suelo comentar las conversaciones del presidente de la Junta de Castillo. Yo creo que les ha dado pistas suficientes. No fue con un ministro, pues, fue al más alto nivel. Y si la cosa se queda como está y como se trasladó verbalmente y no hay ningún cambio, ¿se va a hacer algo? Bueno, fue confusa lo que se nos trasladó verbalmente fue confuso. Pues, mire, si hay un decreto ley, las leyes se cumplen en este país. Ya está. Es decir, vamos a esperar. Si hay un decreto ley, le tendremos que cumplir, pero nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, que es hasta el último minuto, defender los intereses de los ciudadanos de Castillo y León. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Herrera? Eso es lo importante. No con quién lo ha hecho. Se ha hablado también en estos días de las motivaciones del gobierno para hacer este planteamiento. No sé cuáles son las motivaciones que puede haber la Junta. No sé si percibe alguna intención respecto, por ejemplo, a Cataluña, que se ha hablado. ¿Algún, alguna razón de la cercanía de las elecciones? Pero eso yo se lo dejo para los analistas políticos. Nosotros no estamos para analizar las motivaciones. No sé si tiene información. No, no. Eso es análisis político. Eso se lo dejo para ustedes. Pero no hay que ir a ver esas motivaciones. Mire que hay comunidades en el FLA de todo signo político. No busquen eso. El problema es que el modelo es malo. El modelo de financiación es francamente malo. Lo hemos dicho siempre y lo volvemos a decir hoy. Que no ha sido, que no se ha podido abordar la reforma. También lo hemos entendido. En plena crisis no era bueno abordar la reforma del modelo de financiación. Pero que tampoco se puede seguir parcheando. Y cuando se parche, que se parche para todas por igual. Es lo único que pedimos. Ya sabemos que son parches. Que algún día habrá que abordar la reforma en profundidad del modelo de financiación. Pero bueno, ya que se ponen parches, que se pongan en todas las ruedas. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar hoy cuando conozcamos o cuando se publique el decreto ley. Porque saben ustedes que las leyes hay que leerlas despacio y siempre digo yo lo mismo. Que mejoran mucho cuando se leen. Entonces vamos a esperar a leerla tranquilamente y reposadamente. Eso que comentaba la consejera de Hacienda la letra pequeña. Por mi parte una duda del tema de Campofrío. ¿Esta ayuda serviría solo para las personas que están acogidas a subsidios de desempleo? No sé si hay algún caso de algún trabajador que esté trabajando para otra empresa y a lo mejor perciba menos salario. Los que están recolocados no tienen. En este momento la plantilla era en 891 y esto afecta a 774. El resto es que están recolocados. Estos son para los que están afectados por el heredero suspensivo. Es un complemento. No sé si es el término más adecuado pero es un complemento. Entiendo que en la medida que se puedan ir recolocando esas 704 saldrían de esa... Claro, salen del heredero suspensivo si se recolocan salen del heredero suspensivo. ¿Y del complemento? Claro, claro, sí. Vamos a ver. El complemento es para aquellos trabajadores que están dentro del heredero suspensivo. Es complementar su salario si me lo permiten. Es un pacto de rentas. La empresa llega a un acuerdo con los trabajadores el pacto social que ha sido hace 4 o 5 días el acuerdo que ha alcanzado y ahí se acuerda un complemento y ese complemento que se acuerda que son 290 euros al mes por 12 mensualidades la Junta financia a la empresa subvención a la empresa para que de esos 290 203 euros dispone la Junta a través de la subvención. Es decir, el 70% de ese complemento le asume la Junta. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cuestión más? Bueno, señores, feliz año. El próximo consejo, como saben, es el día 8 de enero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?